¡Cumpliendo todas las expectativas, este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre se realizaron las dos primeras presentaciones del concierto musical del Rey León, creación 100% loína a cargo de las dos escuelas de formación artística de la Corporación de Cultura y Turismo, Escuela de Ballet y Calambanda, quienes con su talento deleitaron al público presente que repletó en ambas jornadas el Teatro Municipal de Calama. En total son cerca de 70 los niños y jóvenes de entre 8 y 19 años que forman parte de este gran proyecto que por primera vez se realiza desde la misma institución cultural, quienes complementando el talento que poseen ligado a la música, a la actuación y el baile, entregaron un show de primera calidad. Este concierto musical fue además un completo desafío para el equipo de la Corporación Cultural, puesto que nunca antes en la historia de la entidad se había producido un evento de estas características. ¡Gracias! 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 de cultura yo creo ha sido capaz de promover, es que en distintas facetas ha consolidado el quehacer de la diversidad cultural y hoy día en este concierto en el que confluyen la música, el canto, la danza, el baile, lo clásico, lo más popular, todo en un conjunto de llevar adelante la magia de películas que han tenido una connotación mundial a un sello local, yo creo que eso también fue una complicidad. La verdad que hoy se cumplió una etapa importante en la preparación del trabajo que confluyó entre ambas escuelas, con una calidad, con un corazón en el escenario que reflejó además la responsabilidad de nuestros jóvenes talentos, un trabajo además que esperamos se mantenga en el tiempo y se proyecte aún más allá de la frontera de nuestra comuna. Estuvo precioso, la verdad le queremos dar gracias a la corporación por todo el trabajo realizado, de verdad que fue un montaje maravilloso, algo que la verdad nunca se había visto antes en Calama. Yo creo que para las niñas en general fue una bonita oportunidad de poder mostrarse, como decía mi amiga, nunca se había visto esto en Calama y para nosotros como mamá, bueno, apoyamos 100%. La verdad es que como siempre antes del show uno estaba súper nervioso, pero estábamos con la confianza de que iba a salir y salió todo súper bien, ningún problema, todo salió muy bien y salió acorde al esfuerzo que nosotros pusimos en el musical. Para mí fue una experiencia única, fue hermoso poder presentar el Rey León, ya que acá en Calama nunca se había hecho, todo fue una gran experiencia, mucho esfuerzo, mucho de todo, pero esto valió la pena. En verdad estoy súper feliz de ser parte del proyecto y muy feliz de las relaciones que hemos entablado con los niños y en verdad no me arrepiento de ser parte de esto, porque realmente es algo muy bonito, es una atmósfera fantástica que hay detrás de los escenarios. Fue súper emocionante, todo el trabajo ahora tiene su fruto, valió la pena la perseverancia y el esfuerzo que le pusimos cada uno de nosotros, agradecer a la corporación por habernos apoyado en esto, por darnos la herramienta para presentar el show que entregamos hoy día y que parece que al público calamiño le gustó mucho. Yo creo que desde como empezamos hemos evolucionado harto, tanto así que hemos podido armar un musical. O sea, el musical fue con música en vivo, con actores en vivo, bailarinas en vivo, todo en vivo, entonces para que se hiciera algo así en Calama es algo súper difícil y también como súper especial. Fui una experiencia larga y muy bonita porque he conocido a harta gente y hago lo que me gusta, entonces es muy lindo compartir con otros, de otros colegios con gente que jamás, a lo mejor nunca iba a conocer y muy bien. La última función de este 2014 se realizó el pasado sábado 6 de diciembre en el Parque de la Cultura José Saavedra, encuentro que también logró una alta convocatoria. De esta manera, ambas escuelas y el equipo de la corporación finalizan el año con una positiva evaluación en cuanto al avance artístico de estos jóvenes y niños y con nuevos desafíos. ¡Aplausos! ¡Más fuerte el aplauso!